Confesión del pecado de Israel Confesión del pecado de Israel Hemos titulado la meditación de esta noche El poder de la confesión con Dios El poder de la confesión con Dios ¿Lo tenemos? Del 1 al 4 entonces leámoslo todos juntos por favor He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad Confía en vanidad y hablan vanidades Conciben maldades y dan luz iniquidad Vamos a orar Señor Pedimos que tu Espíritu Santo pueda convencernos Pueda hablarnos al corazón Señor Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento mis amados El poder de la confesión con Dios Si usted se fija esos versículos que acabamos de leer Son bien exhortativos y como que tratan de ubicar al pueblo de Israel ¿Por qué no contesta a Dios? ¿Por qué no le responde su clamor? Ellos están en el exilio y muchos quisieran la libertad Que por años, que por años no tienen Que por años y empieza Dios y los ubica Y les dicen miren Comencemos hablando de tu pecado Comencemos poniéndonos a cuenta Hay un versículo que a mí me encanta en Isaías 1.18 Que dice venid luego y estemos a cuenta ¿Verdad? Por eso este mensaje tiene como propósito El que puedas tener siempre, oye bien La capacidad, ¿puedes decir capacidad? De aceptar tus errores y faltas Oye bien, ojalá que en la vida Tengas la capacidad de saber aceptar tus errores y faltas Especialmente aquellas que ofenden a Dios Especialmente que ofenden a Dios Nunca le ha pasado a usted que hay personas que Realmente más allá de los errores Están ofendiendo a Dios que su pareja Y hay veces le dicen mira En vez de estarme pidiendo perdón a mí Pedile perdón a Dios Entonces mire, veamos Especialmente esas ofensas que ofenden a Dios Y que tengas la sensatez De poner un alto Para no enredarte más Sino al contrario Experimentar Y creo que por eso estamos aquí La restauración de parte de Dios Por medio de muestras Genuinas De arrepentimiento Vemos en este capítulo Oiga bien Dice ahí el título Confesión del pecado de Israel Después de estas palabras que hemos leído El pueblo de Israel Empieza a reconocer Y empieza a identificar las faltas Empieza a decirle al Señor Señor Nos hemos alejado de ti Nos hemos ido Tras dioses ajenos Nos hemos enredado Con personas que No era correcto hacerlo Señor estamos Pagando las consecuencias De nuestra desobediencia Por eso Mis amados Algunas circunstancias Oiga bien Quisiera hablarle Que en su vida Hay dos caras de la moneda Amén Dígale cara o corona Al que está a la par suya Por favor Ok Hermano está bien serio Sabía usted eso Pero no me importa Mire Algunas circunstancias Son el efecto De nuestras malas decisiones Y elecciones Significa Quiero explicarle esto Para que me lo entienda Hay tribulaciones Que Dios en tu vida Las va a producir En bendición Me está oyendo O sea Hay tribulaciones Que Dios las va a convertir En bendición Se te va un hombre Dios te va a dar Este Paz en tu hogar Pierdes el vehículo Dios te da un nuevo vehículo Pierdes ese trabajo Dios te da un mejor trabajo Te quitan ese apartamento Dios te va a dar Un mejor apartamento Porque es algo Pues es una prueba Permitida por Dios Que aunque muchas veces No nos gusta Pero usted tiene un poco de Paz en su corazón Y dice Bueno Algo mejor me va a dar Dios Ahora trasladémonos A la otra cara de la moneda Donde Tu tribulación Son el producto De tu desobediencia Y alejamiento de Dios Y Algo bien bonito Es que Dios no te va a soltar No Te va a tener hasta ahí Hasta que Usted Confiese Oiga bien Y reconozca Su pecado Delante de Dios Y ahí lo va a tener Y ahí lo va a tener Por eso le dije Hay situaciones Donde Estoy completamente seguro Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Pero los que no aman a Dios Andan desobedientes Andan queriendo hacer su voluntad Si Andan de Sinvergüenzas Lo más probable Es que Dios Está tratando contigo Y Dios Ve más allá Y conoce el corazón Y quizás sabe Si Tu actitud es de remordimiento Y no de arrepentimiento Cosas muy Muy sencillas Veamos Algunos hermanos Complicamos Algunos de los que estamos acá Complicamos En lugar de enmendar errores Amén Muchos creo que hemos pasado por ahí En vez de Enmendar Hemos complicado más las cosas Muchos de los que aquí estamos Lastimosamente Enredamos más nuestra vida La complicamos más Nos enredamos En vez de resolver En vez de buscar la solución En Dios Y quisiera hablar O dar inicio A esta meditación Del poder de la confesión Con Dios Hasta donde Dios Puede Restaurar Puede Proveer Puede hacer un milagro Sobrenatural En tu vida Si tan solo tuvieras La capacidad De poder Aceptar Y no ver con simpleza Tu desobediencia Pero bueno veamos entonces Mire yo quisiera hablar De Adán y Eva Fíjese Yo creo que mucho Ya no podemos Es historia Amén Véale que está la par suya Si es mujer Dígale Eva Por favor Y si es hombre Dígale Eva también Oiga Ok Veamos En primer lugar No es que señalemos Y digamos Si El pecado De Eva Espéreme No es tanto así Sino que Satanás Siempre va A influenciar A atacar Aquel Que tenga Menos Comunión Y temor Con Dios Me estoy yendo En una familia A quien más Va a atacar Satanás Es al que menos Tenga comunión Con Dios Al que menos Respeto le tenga Al que menos Temor le tenga A ese va a agarrar Y a ese va a influenciar Para complicar Para enredar Puede ser la familia Puede ser Enredar su vida No agarremos A Muchos por eso Consideran que Realmente Eva Estaba Había descuidado Su comunión con Dios Porque no sabemos Que tiempo Oiga bien En cuantos días Llevaba Pues De el mandamiento Que Dios le había dicho De que el árbol Del bien y del mal No debían de comer Más sin embargo Lo hizo Entonces A quien va a atacar En primer lugar Al enemigo Al que tenga Menos Comunión con Dios Aquel que le tenga Poco temor a Dios A ese va a agarrar Con ese va a comenzar Y posiblemente Va a seguir Un juego dominó Veamos Mire Vanamente Pretendieron Esconderse de Dios Al nomás Pecaron Y se dieron cuenta Ay Eva Mira como andas Y vos Adán No te quedas cortito Mira Y tuvieron miedo Tuvieron vergüenza Y que hicieron Se fueron A esconder Si se fueron A esconder Cuantos de nosotros Estamos jugando A la religiosidad Cuantos de nosotros Estamos creyendo Que nos podemos Esconder de Dios A mi me da risa Lastimosamente Hay personas O hay creyentes Vamos a decirlo así Le tienen más miedo A los hombres Que a Dios Fíjese Yo La vez pasada Me acuerdo Había un Un hermano No estoy tratando De juzgar esto No pues todos Sabremos De que De donde patogeamos Pero había un hermano Que estaba yendo A la iglesia Y yo no me había Dado cuenta Pero cuando A medida que me iba Acercando Lo vi que estaba Fumando Y ya cuando Estaba yo Tan demasiado cerca Que a él no le quedó Tiempo De botar el cigarrillo Sino que Como lo tenía En la boca Lo que hizo Fue Que se lo Tragó Y me Volví yo Todavía más Irónico Y le digo Hermano Como está No No Que tuvo Él Pena Vergüenza Verdad Ahí viene El ungido De Jehová Y quizás A pedirle otro Iba yo Pero Pero tuvo Pena Otra vez Para un 24 De diciembre En la iglesia Anterior Que yo Pastoreaba Una mujer Que era La que más Ganaba almas En la iglesia Reportaba hasta 50 almas A la semana Una mujer Con un don Increíble Y un 24 No llegaba Su esposo Y no llegaba Su esposo Bueno Hicimos la cena Tradicional Y la fuimos a dejar Con mi esposa Y de repente Estaba él Tirado en el suelo Y estaba tocando La puerta Y bien tomado Y voy a decir Un hombre Verdad Por ficticio Para guardar Su identidad Y decía Y Ana Ana Y tirado No podía Ni levantarse Y a mí Me molestó Y lo llego A tocar Y le digo Hermano Jorge Que está Haciendo ahí Y cuando Me vio Como que El diablo Había visto Se levantó Ligerito Abrió la puerta Y caminó Bien recto Y digo yo Sabe Nos causa Gracia Pero a mi Tristeza Me causa Fíjese Me causa Tristeza Que muchas Veces Nosotros Queremos Escondernos Del hombre Y sin saber O aceptar Que de Dios No nos podemos Esconder Hace poco Escribí un pensamiento Que es bien real Las bendiciones Te alcanzarán Pero también Mi Biblia dice Que tus pecados Yo le tengo La cara De los dos monedas También tus pecados Te van a alcanzar Si no te arrepientes Si no los confiesas Si no Poco a poco El enemigo Te va a empezar A pagar mal Te va a empezar A abandonar Y te va a dejar Con Dios Y te va a llevar Hasta el juicio Si no te arrepientes Si no confiesas Tus pecados Veamos Ellos vanamente Pretendieron Esconderse ¿No será Que así está usted? Que cree que ¿Usted cree que Se va a esconder De Dios? ¿Usted cree que Nadie lo sabe? Yo a veces Me hago el dundo Sabía usted Eso No me cuesta Pero me hago Y digo yo Señor Ahí te lo dejo Señor Ahí te la dejo Ahí trata Señor ¿Y yo para qué? Porque creen Que se pueden Esconder de Dios Se creen Y bueno Pues lo veo serio Mire Esperaron ser Descubiertos En lugar de acudir Y buscar la ayuda En Dios No salieron De su escondite Oiga bien No salieron De su escondite Ahí estaban Hasta que oyeron La voz de Dios Adán Eva Señor Aquí estamos Escondidos Porque te tuvimos Miedo Y le dijo Y ustedes ¿Cómo es que Conocen el miedo? Porque el temor Y el miedo Viene Lo trajo el pecado Yo no conocía En el miedo No conocía En el temor Si usted se fija En el Nuevo Testamento Algunas actuaciones De parte de Jesús Los discípulos Tuvieron miedo Porque el cuerpo Pecaminoso No resiste La santidad De Dios Todo pecado Y ellos Esperaron ser Descubiertos ¿Cuántos de nosotros? Yo el viernes Pasado Puede decir Carambola Por favor Yo hay cosas Que las digo Hermano De acá Pero yo me las Invento En el billar Hay cosas Que usted Le pega Por este lado Y usted Está apuntando A la buchaca Esa Buchaca No es la boca Sino el orificio De la mesa Oiga Y tira para acá Y le tira Y la bola Cae en la otra Y ya le dicen A uno ¡Vos sos vicioso! Y usted dice Si es que Todo tenía calculado Nada Era una carambola Es igual uno ¿Verdad? Dije Estas palabras Muchos Su Facebook Su red social La han convertido En una maldición ¿Cuál carambola? Es cierto ¿Sí? Yo a veces digo Y si Ahí hay un servidor Sin vergüenza Y sale cierto ¿Sí? Si ese hermano Que recoge La ofrenda Está robando Y sale cierto Sale cierto Pero Y digo yo O sea que Lo que para mí Oiga bien Estaba yo inventando El Espíritu Santo Me estaba usando ¿Sí? ¿Por qué mis amados? ¿Por qué? ¿Qué necesidad Tiene usted Ser descubierto? ¿Qué necesidad? Si Dios Te está previniendo Si Dios Te está advirtiendo Si Dios Se está queriendo Evitar Más problemas Porque ahorita Tu vida Con honestidad La tienes bien Enredada La tienes bien Complicada Tu esposa No confía en ti Tus finanzas No andan bien No hayas trabajo Tienes rebelión En los hijos Ellos solo están Esperando crecer Un poquito Y decirte Un par de cosas Y ahí va Porque esperaste Ser descubierto En lugar de Acudir Y buscar ayuda De Dios Diga cultura Por favor Es que quiero que me entienda Esto Cuando nosotros Le fallamos a Dios En vez de acudir Inmediatamente Y buscar el perdón ¿Sabe qué hacemos? Nos enredamos más Nos enredamos más En vez de Le fallamos Buscar el auxilio El perdón de Dios Nos enredamos más Porque en su mayoría Son raros Aquellos Que tienen la capacidad De reconocer Y decir Esto no le agrado A Dios Yo pongo un alto Me arrepiento Lo dejo de hacer Y busco su misericordia Es raro Por lo general Cometen ese error De Adán y Eva Y le quería explicar Que se nos vuelve Una cultura Tal vez acá En Estados Unidos Y los que tienen acceso A la ¿Cómo se llama? A la medicina A la salud Pues Ya son bastante Negligentes ¿Verdad? Ahí ya Se hacen los Exámenes previos Anuales Etcétera Para poder ser Un poco Previsores Pero en nuestros Países Latinoamericanos Donde la salud Es bien frágil Y Estamos llenos De un montón De tabúes Por ejemplo Hay sistema También Donde si su hijo Le comienza una enfermedad Una gripecita Usted lo lleva Primero A una unidad De salud Para que se lo atiendan Inmediatamente Y no le avance La enfermedad Pero usted empieza Con los famosos Remedios caseros Ahí le empieza A dar cebolla morada Cebolla blanca Remolacha Curtido Y bueno Y que todo Y empieza usted A inventar Y cuando ya El niño Está bien grave Que ya No respira bien El niño se pone Moradito Y empieza una crisis Va inmediatamente Con ese problema Y lo lleva Al hospital Y cuando entra Al hospital El niño ya casi Va agonizando Y se muere Ahí Y usted dice El doctor Me lo mató Cuando quizás Es una Negligencia De padre Por no haberlo Llevado A tiempo Entonces La exhortación Para usted Es esa ¿Por qué Espera ser descubierto En lugar de buscar Y acudir La ayuda En Dios? ¿Por qué Espero enredarse Tanto? ¿Por qué Hay un versículo Que dice Siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque como no lo descubrieron ¿Sabe por qué? Porque como le gustó Esas palabritas ¿Sabe por qué? Porque le sintió El sabor al pecado Y como hay dos cosas En un inconverso Pues ahí va pasando Pero Dice mi vive En el libro de Hebreos Que Dios Al que toma por hijo Lo disciplina ¿Cuántos son papás acá? Ah, el hijo de 14 años Aparece a los 4 días Y usted Hola hijo ¿Qué tal? ¿Pasa? Y con una gran sonrisa Es que lo disciplina Lo mismo es Dios En tu vida Porque a muchos Aquí Dios Lo tenés enojado Digan amén Sí ¿Por qué mis amados? ¿Por qué esperaron Ser descubiertos En lugar de acudir Y buscar ayuda en Dios? Adán y Eva Se justificaron En lugar de ser responsables Y aceptar sus errores Oiga bien Adán y Eva Se justificaron O sea Una justificación es Señalar a alguien Justificar mi error Pero en vez de yo Aceptarlo Reconocerlo Sino que empezamos Y señalamos Note Viene Dios Y le dice Adán Tuve miedo Fue descubierto Vení para acá Estuvo ahí Enfrente Y le dijo Comiste Del árbol Sea tu hablar Sí, sí No, no Amén ¿Está en el sermón hermano? Va, ok ¿Qué tenía que haber hecho Adán? Fue una pregunta De una respuesta De sí o no Ok ¿Qué dijo él? ¿A quién le echó la culpa? A Levita Ya le voy a explicar esto Él Por justificarse Por eso es que Dios También los castigó más Quizás la pena Era menos Quizás Levita Hubiera parido Con menos dolor Quizás Adancito Hubiera quedado Se hubiera quedado En la casa Y la Eva Hubiera ido a trabajar Pero por Por dundo Se justificó Y le dijo La mujer Pasémonos a la mujer Eva ¿Eme aquí señor? ¿Comiste del árbol Que les dije Que no comieran? La culebra No Te estoy preguntando Que si comiste Con H Sedunda La culebra Y ya apareció La No pero Adán no tenía suegra ¿Verdad? Ok Va Apareció la culebra Y le dijo Culebra Culebra Cascabel No No aceptó Si usted se fija Después de todo ese cuadro ¿Qué hace Dios? Empieza A castigar Porque no tuvieron La capacidad De confesar Y reconocer Cada quien Su falta Yo le aseguro Yo le aseguro Que ellos Los castigos Hubieran sido menos Si hubieran reconocido Sus pecados Si no lo justifican Hermano ¿Y usted por qué Le es infiel a su mujer? Es que es muy enojada Todos fuéramos infieles ¿Amén hermanos? Hermana ¿Y usted por qué Es infiel? Ay es que mi marido No me quiere ¿Todas fueran infieles? Ni una men Las hermanas Siempre Siempre oiga bien Buscáramos una justificante O sea que Si yo no tengo para comer Tengo que robar Pues Ningún fin Justifica Los medios Ninguno Y eso fue lo que Les pasó a ellos Tuvieron que enfrentar Las consecuencias De su desobediencia Ahí estamos Difícil ¿Verdad? Estamos en un cuadro Muy complejo Por no Confesar Sus pecados Con Dios Recuerde que nosotros Creemos firmemente Que al único Que le debemos De confesar Nuestras faltas Y pecados Es a Jesús Rey de Reyes Quien puede perdonarlos ¿Amén? Gloria a Dios Entonces mire Dios Al pueblo de Israel Lo restauró Pero tuvieron que Reconocer Ustedes Piden mucho Y hacen poco Quieren mucho Y tienes poco arrepentimiento Primera de Juan 1.9 No lo busques Se lo voy a leer Es un versículo Muy precioso Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De Toda Diga toda Toda maldad De toda maldad Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos Toda maldad Lo único Lo único que te van a quedar De tus errores Van a ser las cicatrices Pero el Señor Ya no se va a acordar Más El Señor No se va a acordar Más El Señor No se va a acordar Más Y hay otro Fuerza para encontrar La fuerza para encontrar La restauración Dios Dios no me avisó Dios no me advirtió Dios no me previno No, no te va a quedar Mire Veamos entonces El pueblo de Israel Después de esto Dios restauró sus vidas Dios Los repatrió A su Jerusalén Tan anhelada Yo quisiera preguntarle A usted No quisiera restaurar Su vida Yo si hermano Yo si Yo si Pero Va a ser necesario Oiga bien Veamos entonces Yo encuentro Cuatro cosas O cuatro requisitos Que tu tendrás que hacer Para que Dios Restaure tu vida Cuatro cosas Que tendrás que hacer Para que Dios Restaure tu vida La primera de ellas Es que tienes que ser capaz De no defender Ni justificar Un error Amén Por todo lo que leímos Usted quiere que Dios Restaure su vida Será necesario No defender Ni justificar Un error Usted sabrá Las metidas de pata Que ha hecho en la vida Amén hermano Nunca se ha equivocado Nunca le ha fallado A Dios Pero No me venga Si pastor Es que yo por mi mujer Yo ya no la aguanto Mire en cambio El amante Hola Joseph Y mi mujer Chepe No Mire Mire el trato Mire pastor Mi amante Ay es una dulzura Mi mujer Es una gran amargada Entonces mire Yo me siento presionado Y entonces yo por eso Error número uno Nunca va a restaurar Dios tu vida Si defiendes O justificas Un error ¿Me estoy yendo? Nunca Al menos de parte De Dios Nunca vas A encontrar A encontrar la restauración De tu vida Nunca Por eso Tienes que ser capaz De no defender Ni justificar Un error Aceptar hombre ¿Quién fue el del problema? Diga yo por favor Ay es que yo pasando Iba Y entonces Me abrieron la boca Y yo me tomé Esas tres cervezas Mire pastor Ese hombre Yo no sé De repente Abri los ojos Y estaba en el motelocho No No invente Si no invente Si no invente Si diga Yo fui Dunda Me engatusó El hombre Yo tomándome Un cafecito Y después De cada cafecito El abusivo Me dio un beso Y yo que no quería Por ahí hombre Pero mire Porque nunca Dios Va a restaurarte Si defiendes O justificas Tu error Nunca Número dos Para que Dios Restaure tu vida Tendrás Que dejar Que el Señor Decida Lo mejor En tus errores Me estoy yendo Ya lo voy a explicar Anótelo por favor Tienes que dejar Que el Señor Decida Lo mejor En tus errores Echa la suerte En el regazo Y la decisión Es de Jehová Hay errores Si Vas a tener Que pagar Sus consecuencias Si Pero deja Que Dios Decida por ti David El rey David No el hermano Que anda por aquí Se equivoco Quiso confiar En sus fuerzas En la cantidad De soldados Y a Dios Y a Dios Eso le molestó Le molestó Increíble Y le mandó A decir Por medio De un profeta Mira Decirle a David Que ella la regó Y viene Él Y dice Le manda a decir Mira Tiene dos caminos O caer en las manos Del hombre O caer en mis manos Decile que decida Y vino Él y dijo Yo prefiero Caer en las manos De Dios Porque el hombre No tiene justicia En cambio Dios Tiene misericordia Amén Yo prefiero a Dios Dijo Que haga lo que haga Que tenga lo que tenga Que suceder Pero yo estoy En las manos de Dios Entonces mire En primer lugar Si tú le vas a dejar A Dios Tus errores Número uno Tienes que asumir Tus consecuencias Tienes hijos por fuera Tienes que asumir Tus consecuencias Le fallaste a tu pareja Tienes que asumir Que has convertido De una gata A una león angora Mezcla con pantera Este Con un gen de chita También No hombre Si algo bien terrible En un hogar Es perder la confianza Eso es terrible Y cuando Ha habido Infidelidades Poco a poco Poco a poco Se puede establecer Nuevamente la familia Pero Pero van a haber Secuelas Usted tal vez Está así ¿Verdad que está pensando En ella? Y tal vez Usted pensando ¿Dónde voy a llevar La chepita? Y sale la otra La traumada Hay consecuencias Usted llega Media hora Tarde Por el tráfico ¿Verdad que te ha Venido De ver Deje con Ella? Y usted dice Si es un infierno No El infierno Lo convirtió Usted Dicen por ahí Que a las mujeres Los hombres Las hacemos O sea que En algunos casos Hay gatas Que nosotros Las hemos hecho gatas Yo me acuerdo No sé usted Nunca ha tenido Mascotas de perrito Hermano Yo me acuerdo Que decían Hacelo bravo Al chucho Y entonces Lo juzgaba Ahora entiende Por qué Esa señora Es brava Todas las jugó Hay cosas hermano Hay cosas que Yo se las entiendo A mi esposa Se las entiendo Porque yo sé Lo que he sembrado Yo la entiendo Hay cosas que No se las discuto Yo le digo Señor Trabaja en el corazón De esta gata Trabaja en su mente Porque no puedo Entonces Asuma las consecuencias Hombre Asuma las consecuencias De su desobediencia Asuma las consecuencias Que usted Se quiso volver A casar Asuma las consecuencias Que usted Quiso intentar Otro hogar Asuma las consecuencias Que usted Quiso nuevamente Seguir con su hogar Asuma las consecuencias Dejar Que el Señor Decide en tus errores Es saber Esperar en Dios Por favor hermanos Allá Al gordito ese Que está viendo Para atrás Hermano Tienes que saber Esperar en Dios Tienes que saber Esperar en Dios Hay cosas Mis amados Vuelvo e insisto Usted sabe Por qué se enredaron Usted sabe Por qué se llegó Hasta ahí Ok Viene usted Y ya Le cayó el 20 Amén Ya Dios Ya lo reprendió Para que entienda Que le Hasta dónde Se ha metido Viene usted Y con el arrepentimiento ¿Verdad? Que es clave Ok Pero como usted Ya no tiene Credibilidad Porque hay mujeres Que a los maridos Ya no nos creen Digan amén Hermanas ¿Ven? Por más que uno Se saque el corazón Y mira como Late aquí No nos creen Entonces ¿Qué tiene que hacer usted? Saber esperar en Dios Saber esperar en Dios Que va a ser un proceso Si Pero tienes que saber Esperar en Dios Muchos acá Hoy usted lo ve Que son residentes Y ya casi Logran su ciudadanía Pregúntele ¿Cuántos años esperaron? Pastor 18 años acá Pastor A los 16 años Tuve que Pude volver a ver A mi familia Pude darle un abrazo A mi mamá ¿Qué tuvieron que hacer? Esperar en Dios Guardarse de esperanza Llenarse de anhelos Prepararse Supieron esperar en Dios ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Saber Esperar en Dios Algunas consecuencias Son parte de la desobediencia Diga consecuencias Diga consecuencias por favor Admitámoslo Algunas consecuencias Son parte de la desobediencia Número cuatro Perdón Número tres Para que Dios restaure tu vida Hermano No le enredes más Para que Dios restaure tu vida No le enredes más Dios Auxilia Y ayuda Arrepentidos No a necios ¿Me estoy oyendo? Dios y amados Tenemos un Dios Un Señor Un Dios Que restaura Que perdona Mire ¿Cuántos hemos entrado Por una puerta de una iglesia Con problemas de alcoholismo Con problemas de drogadicción Con problemas de infidelidad Con problemas de finanzas Con problemas de cualquier cosa Y Dios nos ha restaurado Le voy a decir Que ha marcado la diferencia Nos hartamos de esa vida Y quisimos darle otro sentido Y alguien nos ofreció a Cristo Y nos dijo una palabra Que nadie Ningún ser humano Nos la ha logrado Hacer tangible Dios Tiene un plan lindo Y maravilloso Para tu vida Gloria a Dios Y le pusimos un alto Y lo que para nosotros No entendíamos Porque había sucedido Porque se permitió eso Etcétera Pero ya no enredamos más Nuestra vida A mí me gusta Bueno, ustedes Es que ustedes Tienen una cara Así, ¿verdad? Este El pastor general Tiene una ilustración Bien bonita Del adulterio Diga adulterio Por favor Es que esos son los temas Que a ustedes les gustan ¿Verdad? Oí Dice que Estaba el hermano Y dice que comenzó A ir a la iglesia Y lo invitaron Y le gustó El orden Y todo Y tenía una Su amante Y dice que Recibió a Cristo Como su salvador Personal Y compró su Biblia Y compró su seminario Y estaba con esa relación Y dijo Yo sé que Esto no es correcto Pero yo no la puedo Dejar a esa muchacha No es correcto Pero yo no puedo Dice que Se arrodillaba Y le pedía al Señor Y Señor Yo no puedo Pues allá como los 15 días Porque el amante Es de 15 Y de 31 Amén Y de vez en cuando Cuando hay un poquito De hambre Entre semanas Pero bueno Sigamos Pero nunca duerme En la casa Él duerme Con su mujer Y la duda Que cree que Bueno sigamos Mire La cosa es que Cayó la llamada Esas son las ilustraciones Que le gustan Así mira Ahí está Y viene y le dice Mira Le cae la llamada Y le dice Chepe Nos vamos a ver De nuevo Y a él Ahí todo nervioso Si Y al Espíritu Santo Redargulléndolo Y le dijo Mire Este Si pero Yo quisiera Tengo algo Que hablar Con usted Y ella le dijo Aprovechando Yo también Nos vemos otra vez En el moteloche Nos vemos Donde nos tomamos El café Y se sentaron Y le dijo A ver José Que tiene que decirme No Dígame usted Primero No No Dígame usted No No Dígame usted No Usted No Usted Pues al final Le dijo Mire la verdad Es que yo Estoy yendo A una iglesia Cristiana Bautista Allá donde El hermano Toby Oh Mire Le dijo Y fíjese Que yo pues Me siento como Que esto no es Correcto Oh Mire Le dijo Pues sabe que Yo también estoy Yendo a otra iglesia Cristiana Así que Ni usted Ni yo Le dijo Tablitas Tablitas Ya no siguieron Que hicieron Ya no enredaron Más su vida Le cuento Este hermanito Ahora es pastor No soy yo Por supuesto hermano No voy a creer ¿Qué hizo hermano? Le puso un alto A su vida Este ¿Cuántos van a ser Van a seguir Perdónme la palabra A seguir siendo Choleros de Satanás? ¿Cuántos? ¿Dónde queda ese versículo En tu vida Si el hijo es libertare Seréis verdaderamente libres? ¿Dónde? ¿Por qué sigues Enredando tu vida? ¿Por qué solo vienes Al culto a mitigar A saciar un poquito Y después Como el perro Vuelve a su vómito? ¿Por qué? ¿No has aprendido La lección? Qué bonito Es escuchar testimonios Como el de Joe Rosa Y su esposa Es decir Yo fui una drogadicta Yo fui una lesbiana Yo fui una prostituta Y ahora soy Una hija de Dios Démosle un fuerte Aplausos Por esos milagros Casada Con un gran ministerio Sí, verdad Qué bonito Bonito encontrar El perdón Y la restauración En Dios Pero ¿De dónde parte? De no enredar Amaya sus vidas De ponerle un alto ¿A qué vino usted A la iglesia? ¿Qué anda buscando En la iglesia? Si no vienes Como el barro En las manos Del alfarero Nunca Dios Va a restaurar Tu vida Si tú no vienes Con el barro Nunca Dios Va a tratar Con tu carácter Que a muchos Nos ha terminado Grandes hogares Grandes empleos Y número cuatro Para terminar Para que Dios Restable tu vida Tienes que permitir De nuevo Que sea el Señor Que dirija tu vida Dale el timón De tu vida Al Señor Dale el timón De tu vida ¿Qué es el timón Pastor? Mis decisiones ¿Qué es el timón Pastor? Mis decisiones Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Mas su fin Es de muerte Pero nunca En las manos Del Dios vivo Y verdadero Démosle un aplauso Al Señor Vamos a orar Amantísimo Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Por tu bendita palabra Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos